Música Se va a dar inicio a esta ceremonia con el ingreso de la escolta de la institución educativa 7001 Andrés Vega. Música El día de hoy es un día muy importante para la institución educativa Andrés Vega. Primeramente porque tenemos la presencia de la autoridad local que es el doctor Muñoz Wells. Tenemos la presencia también de la señora Prieto que es la directora de la biblioteca central de Miraflores. Tenemos la presencia de Crisia Málaga que tiene que ver con el Departamento de Cultura de la Municipalidad. Tenemos la presencia de Teresa Ullón, gestora prácticamente de este sueño que hemos tenido acá en la institución. Tenemos la presencia de la señora Liz Espinosa, integrante de la PAFA, Asociación de Padres de Familia de la institución. Y tenemos a los padres que el día de hoy tan cordialmente han querido acompañarnos en este sueño que tuvimos hace cerca de dos meses y que hoy día vamos a iniciar una nueva etapa en la institución Andrés Vega. Bien, yo lo que quería mencionar es la importancia de este sueño que tuvimos hace dos meses cuando nos visitó Teresa Ullón. Y a los padres que estaban presentes, a la PAFA, a los docentes, a mí en especial, nos dio la ilusión que teníamos desde el año pasado y que lamentablemente por razones económicas no lo pudimos lograr. El día de hoy vemos el corolario de todo ese esfuerzo en esta biblioteca que vamos a inaugurar, cuyos padrinos son el señor alcalde de Miraflores y la señorita Teresa Ullón. Y lo que quiero rescatar muy brevemente es el trabajo en equipo que se ha hecho acá. La biblioteca no solamente va a contribuir con un espacio de cultura para los niños, para que se entusiasmen en la lectura, que es prácticamente el talón de Aquiles, el día de hoy, a nivel nacional. Los niños van a tener la oportunidad de visitar esta biblioteca con sus maestras y escoger el libro que quieran. Ya no un libro que la profesora les ha sugerido, sino lo que ellos deseen. Y es bien cierto que cuando se crea la necesidad en los niños que disfruten de algo que ellos sienten necesario, lo hacen verdaderamente bien. Entonces, a través de esta biblioteca, yo quiero rescatar tres cosas. Primero, que estos niños van a mejorar en la comprensión lectora. Segundo, que van a tener el hábito de lectura. Y tercero, que gracias a la biblioteca vamos a tener un ambiente abierto a la comunidad, porque los padres van a poder también ingresar para que puedan leer con sus hijos. Eso es algo muy importante. Pero nuevamente voy a rescatar el trabajo en equipo de los padres, porque también sin los padres de familia no hubiéramos podido lograr este sueño que lo teníamos ya desde el año pasado. Bien, yo no los quiero cansar con todo esto. Ustedes son los anfitriones, son los verdaderamente gestores de esto. Y a través de la fundación, un millón de niños lectores, con el auspicio de la Municipalidad de Miraflores, yo quiero agradecer infinitamente el apoyo que tiene el señor Muñoz Wells con nosotros, porque lo consideramos nuestros aliados acá, en nuestra institución. Y gracias al aporte también de ellos es que estamos logrando sacar adelante esta escuela. Muchas gracias. Para mí es una emoción tremenda dirigirme a ustedes, ya que la inauguración de esta biblioteca nos va a abrir los ojos para nosotros poder conocer más y más y más, sin límites. Gracias de todo corazón a los papitos que estuvieron en las jornadas para poder pintar las aulas, poder pintar las jabas, hacer nuestras decoraciones en la biblioteca. Pero mi agradecimiento infinito es para la señorita Teresa. ¿Por qué? Porque yo pienso que si ella no hubiera venido con el propósito de incentivarnos a crear nuestra biblioteca, tal vez hoy día no lo estaríamos inaugurando. Por muchas razones, tal vez por falta de economía, ¿verdad? Que en la mayoría de colegios nacionales nos pasa esto. Pero nos pusimos la camiseta, dijimos, lo vamos a hacer, y esto es el resultado. Señorita Teresa, mil gracias. Y yo creo que, señor alcalde, también gracias por su presencia. Y esto, yo creo, así como hicimos el tolo, así como hicimos esta biblioteca, vamos a crear nuestras áreas verdes, con el apoyo de todos ustedes, niños, papitos. ¿Qué se les puede decir? O sea, el esfuerzo de cada uno, con un granito de arena, podemos hacer muchas cosas. Así no tengamos esto. Pero hay formas, ¿no? Hay formas. Y yo creo que sí se puede lograr, papitos, sí se puede, sí se puede. Y hagámoslos por nuestros niños, que ellos son los más beneficiados. Queremos un país con cultura, la única forma de hacerlo es leyendo. De otra forma no lo vamos a conseguir. No queremos niños maltratados, no queremos niños por la calle que nos estén asaltando, y infinidad de cosas. No quiero alargar esto. Mil gracias por su presencia. Me hubiera gustado que estén más papitos, más, ¿no? Estuvieron, hay muchos que no están, que han estado aquí en la jornada, tal vez por falta de tiempo. Agradecerles y decirles de que esta biblioteca es de ustedes. Gracias, gracias de todo corazón. Y que Dios bendiga esta obra. No voy a extender mucho. Solo quiero decirles que esta biblioteca existe gracias a ustedes. Gracias al compromiso que le han puesto en comunidad para que esta biblioteca exista. Y quiero que recuerden que cuando la comunidad trabaja en conjunto, no solo puede hacer bibliotecas, puede hacer cualquier cosa. Ustedes son el motor que siempre va a defender el derecho de sus hijos. No lo olviden. Y ahora, gracias a ustedes, el derecho de acceso al libro y la lectura ha llegado a esta escuela. Esta biblioteca es el símbolo de lo que ustedes pueden lograr. Y esta biblioteca hoy, pues, va a ser una gran herramienta para que todos estos niños, más de 350 niños que estudian aquí, pues, puedan desarrollar todas sus capacidades y competencias para lograr lo que ellos quieran, lo que se propongan en la vida. Y por eso, muchas gracias y les pido un aplauso, ¿no? Sí. Quiero que sepan, y no olvidemos, que no son la única escuela que está abriendo su biblioteca. En el municipio de Miraflores hay 12 colegios. Y los 12 colegios van a tener biblioteca. Y el municipio de Miraflores ha asumido la tarea de volver esto a una política pública interna, local, en donde va a asegurar que el acceso al libro y la lectura llegue a todos por igual. Y eso, por favor, les pido un gran aplauso para el municipio de Miraflores. Es un día realmente festivo, histórico, bonito. Y un saludo cariñoso a todos los miembros de la mesa principal, comenzando por la señora directora María Meneses, que tan gentilmente nos ha abierto las puertas el día de hoy. Un saludo a Teresa Bullón, que es verdaderamente la gestora, el motor de poder plasmar este sueño tan bonito. A la señora Alice Espinosa, que es representante de la Asociación de Padres de Familia, cuyas palabras han sido muy emotivas y además de mucho compromiso. Entonces, hay que mantener siempre ese compromiso. Hay que hacer que ese compromiso sea una llama que esté siempre en nuestro corazón. Lo mismo, un saludo cariñoso a las personas que son de la municipalidad, a nuestra bibliotecóloga Beatriz Prieto, que nos acompaña hace algún buen tiempo ya, y ella conoce todos los temas relacionados con las bibliotecas de Miraflores, y a nuestra gerente de cultura, Crisia Málaga, lo mismo que a los padres y madres de familia. Quiero contarles algo muy breve también, porque no se trata de escuchar a oradores hoy día, sino de poder pasar a la biblioteca y poderla disfrutar. Pero lo que les quiero contar es que hace algunos meses atrás, un día Teresa nos tocó la puerta de la municipalidad y me contó una historia propia, una historia de ella, cómo se había formado y cómo su abuelita le había enseñado a leer, y cómo le había transmitido ese cariño para la lectura, y cómo eso había sido un motor para el desarrollo de sus actividades en la vida. Y esa historia, que fue una historia inspiradora, una historia de vida real, fue lo que nos motivó a nosotros a poderle decir a Teresa y a todo su grupo que estábamos absolutamente comprometidos en esta cruzada. ¿Y en qué consistía la cruzada? Nosotros veníamos trabajando con la promoción de lectura en los parques, en los espacios públicos en general, en nuestros mercados, con un producto que es muy bueno que se llama el casero del libro, o Miraflores Le, que es también otro producto muy bonito, que acerca a los niños a la lectura en los lugares de juegos, etc. Estábamos comprometidos también con nuestras bibliotecas y la remodelación de nuestras bibliotecas municipales, pero nos faltaba esa visión o ese filón que tiene que ver con las bibliotecas públicas. Alguna autoridad podría decir eso no nos corresponde a nosotros, le corresponde al Ministerio de Educación. Pero yo creo que la solidaridad, generar el amor, la búsqueda de generar vínculos y a la vez propiciar espacios para tener ciudadanos verdaderos en el Perú, es un compromiso ineludible en esta hora. Y entonces se nos abrían las puertas porque Teresa tenía un producto que era muy bueno y dijimos vamos a llevarlo adelante, a cabo. Y entonces firmamos un convenio que nos permite tener esta alianza estratégica con gente que sabe de las verdaderas necesidades y de cómo se arman bibliotecas. Y entonces comenzó a construirse este círculo virtuoso. Círculo virtuoso en el que entran obviamente los directores de los colegios, en el que entran los padres de familia y las madres de familia, donde también encontramos que otros colegios que tienen algunos recursos un poquito mayores podían actuar solidariamente involucrándose en este lindo proyecto. Y entonces hemos movilizado a nuestra comunidad para tener el día de hoy este tipo de bibliotecas. Bien ha señalado Teresa Bullón que no es el único colegio público que se está poniendo al día con sus bibliotecas. Con ustedes, con el Colegio Andrés Bello estamos de alguna forma abriendo la posibilidad ya con siete escuelas. Entonces, nos faltan algunas, pero vamos a llegar a que los dos espacios, las dos escuelas públicas de Miraflores tengan bibliotecas de primer orden como la que vamos a inaugurar el día de hoy. Y eso nos va a permitir a nosotros, a los chicos y a los padres poder nutrirnos. Hace unos años atrás yo conversaba con un señor de avanzada edad que había aprendido a leer recién a su edad. Y creo que este señor frisaba a los setenta y tantos años. Y me decía Alcalde, ¿no sabe usted qué maravilla es poder descubrir el mundo? Poder saber qué dicen esos letreros. Poder hacer transacciones simples en las bodegas que antes no podía hacer porque no sabía ni lo que compraba exactamente. Y él había descubierto muchas cosas que nosotros desde niños de repente no aquilatamos con tanta profundidad porque de repente las tenemos muy cerca. Pero cuando nos falta algo es que ahí nos damos cuenta que hay muchas cosas por hacer. Y creo que en nuestro país todos tenemos una obligación de hacer muchas cosas por nuestra tierra, por nuestro espacio. Y con esto voy a terminar. Hay una frase de Heráclito que dice Nadie se baña dos veces en la misma agua. Heráclito era un filósofo, un pensador. ¿Qué quiere decir esta frase para mí, por lo menos? Que hay una vez una sola oportunidad en la vida y esas oportunidades no se repiten. Si nosotros dejamos pasar las oportunidades vamos a tener oportunidades muy parecidas, similares, pero nunca van a ser iguales. Entonces, no desperdiciemos esta oportunidad. Todos. Los padres de familia, los alumnos, las autoridades del colegio, los promotores, las autoridades municipales, porque esta es una gran oportunidad de hacer que nuestros chicos tengan lo mejor que puedan tener. Eso es lo que nosotros queremos. Un país más justo, un país con igualdad de oportunidades. Y esa igualdad de oportunidades es algo que se comienza a construir desde la niñez. porque los niños, como varias veces he dicho, no son una situación de futuro. Los niños son una realidad. A los niños hay que saberlos respetar, escucharlos, darles sus espacios, nutrirlos, y nutrirlos en todo el sentido de la palabra. Y que duda cabe, y ahora sí con esto termino, la lectura es uno de los mejores nutrientes que tiene el ser humano. Muchísimas gracias. Es estupendo. Yo nunca en un colegio que he estado detenido biblioteca sería la primera vez. Y me siento muy contenta. Y como lo dijo anteriormente mi mamá, mi hermano se siente muy motivado y yo también. Cuando veo la biblioteca, paso cerca, yo antes de que inaugure la biblioteca y decía, ¿cuándo van a abrir? Yo ya quiero entrar, quiero entrar, quiero entrar. Mi hermano igual me lo decía. Me siento muy emocionada al ver la biblioteca y quiero leer todos los libros de acá. ¿Quieres leer todos los libros? Sí, todos los libros de acá. Agradecerle al alcalde de Miraflores por cumplir este sueño que todo el colegio tuvo desde hace años. Años, años, años lograr este sueño de aprender a leer porque hay unos niños que están un poco mal en la lectura. Tengo a mis dos niños acá y estoy muy contenta por la biblioteca y yo sé que les va a ayudar bastante a los chicos en su comprensión lectora y estoy muy agradecida, la verdad, por la biblioteca. Muchas gracias al alcalde y a todos los que han trabajado acá para lograr este sueño. ¿Usted formó parte del desarrollo de la elaboración de la biblioteca? Sí, de alguna manera hemos colaborado con algo para poder que mis hijos que estén en el mundo de la lectura y todos los niños del salón de mis hijos también. ¿Usted encuentra motivado a su hijo después de tener una biblioteca? Sí, la verdad es que sí. Inclusive entró el primer día y me dice mami, ¿cómo he visto los libros? Me ha encantado, ¿puedo ir en las tardes? Me dice, está muy contento la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!